Puede pasar, puede pasar, amaneció con el pie izquierdo. Exactamente. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos ustedes. Hola, Laura. Hola, Ana, ¿cómo estás? Y bienvenidos a la información del entretenimiento que hoy está cargada de muchos sismesitos nacionales e internacionales. Y comenzamos con Mujeres Bellas, porque mucho se ha publicado sobre la nariz de la actual señorita Colombia, Natalia Navarro Gales. Pues hay quienes dicen que podría causarle más de un tropezón en mis universos. A nosotros aquí en Noticias RCN no nos parece. Ella guarda pues un rostro muy armónico. Ella es muy armónica toda. Sin embargo, le preguntamos de esos rumores y nos contestó que ella prefiere la naturalidad. La señorita Colombia, Natalia Navarro, está en medio de la polémica y todo por una nariz. Así titulan los periódicos mexicanos y la revista People en Español. A pesar de las duras críticas y comentarios para que se ofre, Natalia está feliz con su nariz. Ya veo que mi nariz es famosa y me da mucha risa porque nunca esperé que fuera a ser tanta controversia una nariz. Pero sí, lastimosamente, nosotros estamos haciendo tantas labores sociales y tanto trabajo tan importante. Y bueno, enfocándonos en una nariz me parece un poco ridículo. Las opiniones están divididas. A muchos les gusta su figura tal y como está. Pero otros quieren que se afile esa parte del rostro para tener opciones en mis universos. Les cuento que no voy a ver mi nariz. Me ha aceptado como soy. Me parece que es una parte muy importante de la mujer, de aceptarse como es. La reina de los colombianos asegura que con su belleza natural ganó la corona para Bolívar. Sí, yo la verdad la acepté. Sé que siempre puede ser mejor, así como muchas partes de mi cuerpo. Acompañada de sus princesas, la reina desfiló a beneficio de la Liga Colombiana de la Epilepsia con vestidos de diseñadoras amarias. Natalia Navarro trabaja fuerte para mis universos sin importar lo que digan. No, a mí me parece también que se ve bien. Se ve precioso. Así como es y si se siente segura va a ser un muy buen papel en mis universos sin necesidad de cirugía en la nariz. Además de ser hermosa, también es una mujer muy simpática. Exactamente.